Episodio 8, temporada número 10 de Walking Dead, vamos a ello Este ya lo he visto, este ya lo he visto porque esto es lo del sneak peek este que han sacado hace poco Ya lo he visto, que es cuando Dante pues... Pues hace eso, ¿no? Se ve que era un susurrador nuevo, Lidia no le conoce Sí, bueno, vale Está muy guay que lo expliquen, la verdad, está muy guay A mí Alfa no es que me dé miedo, es que ella me está dando hasta un poco de asco miedo Es como que me da como risa también, no sé, no sé Alfa es como, ahí se pone plan ahí Y aquí se ve como infecta el agua, aquí se ve lo que dijimos todos Esto también hubo un sneak peek, pero ¿cómo continuará esto, tío? Quiero saber si Rosita se va a enterar de que se diga que está muerto Porque... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hostia! Ya está ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Hostia, que se matan a Rosita, a verás! ¡No! ¡Venga, Rosita, demuestra! ¡Demuestra tus habilidades, coño! ¡Venga, va! Llevaré un huevo sin luchar ya, ¿no? Bueno, a ver, no sé ¡Hostia, qué pena, bebé, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no puede pasar esto, no puede pasar esto ni de coña No, 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 no Toma, ahí estamos Bien, Rosita, bien Ahí está ¡Hostia, puta! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Madre mía! Vale, 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 vale ¡A la mierda, sí! ¡Joder! ¡Traca! Ahí está Dios, qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado, tío Pensaba que se iba a comerse y llegar a la niña The Walking Dead, episodio 8 ¿Es cosa mía o le importa una mierda a todo el mundo que decide que haya muerto? ¡Madre mía! ¿Cómo tratar en Alexandria a los malos, tío? A Negan en la cárcel ¿A Dante? ¿A qué hablando? Yo a Dante ya lo hubiera matado Sinceramente Pero bueno Claro, claro, es que es eso, tío Después de Negan, yo a este lo mato Negan mira, vale, porque quiso Rick Pero es que Yo a este lo mato A este que pinta aquí Vete a la mierda ya, anda Trató a Grace, hostia, es verdad Trató a su hija Hostia, puta Fua Qué putada, tío Luke, Michonne y Yubit llevan en ese cuarto O sea, en ese cuarto En ese carro, en esa cosa Llevan ahí medio año ya Desde el último episodio que los vimos Me encanta, Luke, tío Tiene un carisma Ojalá no muera, tío Es verdad, Jules Ahí hay Luke Pillín travieso La emoción de Luke es increíble, tío Mira la emoción Es que siempre, siempre pasa algo así Siempre, tío No hay día que no pase esto, tío En un episodio de The Walking Dead Está alguien alegre y de repente toma zombie Otro para atrás Y es que, es que, es que Ay Que no muerdan a Luke Que me cago en todo, tío Que no ¿Quién es? Este es el personaje nuevo, ¿no? El El Virgil El que vimos en En una foto, me acuerdo yo Virgil, Virgil, sí No vaya Qué bueno Qué coño hace eso, tío Ay, Luke Me encanta, Luke De verdad, me encanta Luke Ya era hora También te digo Que se le empieza a todos un poco triste Porque Antes Parecía que no había pasado nada ¿Sabes? Hay rosita sobre todo Está muy triste Este Kiela ahí también Bueno Eugene Uno de los que más Madre mía Claro Hay los extras ahí En plan, bueno Paqui, vámonos Un abrazo Bueno, bueno, bueno No es triste Triste esto Pero bueno ¿Le va a decir lo del cáncer? ¿Le va a decir lo del cáncer? Díselo, de quién Díselo 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 Ah, no importa Muy bien, tío Me cago en la voz Tierra Poca broma Con el padre Gabriel Que con la tontería Se le escapó Negan Y ahora es cuando se le escapa El Dante Ya verás Pero Va Padre Gabriel Y ¿Y esto que estás haciendo? ¿Y esta actitud de asesino? Hostia Toma 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 Que toma Y esto Padre Gabriel O sea que Pero bueno Lo aplaudo Lo aplaudo Lo aplaudo Así me gusta Es lo que teníais que haber hecho hace rato Pero bueno Hasta luego Dante Es un placer Tenerte en The Walking Dead Pero bueno Al final pues Ni Magui Ni Mago Ni Mugu Buah, tío El Papa Gabriel Ah, no llores ahora Hombre Que lo has hecho muy bien El abrazo Entre dos personas Que se quieren Ahí está Bueno Al fin y al cabo Karol Lleva unos episodios Que ya sabéis Que está un poco loca A ver si Se tranquiliza un poco Porque es que Ha dado más problemas Que otra cosa Ha dado bastantes problemas Qué rebelde Yubit Hola Qué rebelde Yubit, ¿no? Madre mía Super Yubit Si Yubit ahora es así Cuando crezca ¿Qué va a pasar? O sea Cuando esta actriz crezca O sea Es que seguramente Este no será ningún susurrador Y lo están poniendo Como si fuera uno ¿Sabes? Claro El chaval estará un poco Diciendo Madre mía Este parece buena gente ¿Vas a dejar a Yubit sola Amiga mía? No, pero bueno Al fin y al cabo Se va a embarque Misión Como era de esperar Pero bueno Deja a Yubit Seguramente Con la gente Sí Bueno Esa es Alfa Efectivamente Ay, Carol No, no hagas lo que tienes en mente Y lo hace Venga Ya está Es que mira Es que este se ríe Es que está diciendo Jaja Has caído en mi trampa Es que de verdad No, no, no Ahora qué va a pasar Es que Carol se le va Carol se le va Carol quiere matarla Pero claro ¿Qué pasa otra vez Separa el puto vídeo? Vale Carol quiere matarla Pero Es eso tío O sea Tú no puedes Guiarte por impulsos Carol Que lo entiendo Y eso Pero no te guíes por impulsos Porque esta tía Está sola Algo pasa ahí Algo no cuadra Está corriendo para algún lado ¿Qué pasa aquí? Es que de verdad No, es que ahora es cuando nos meten problemas Ya verás Ya verás Hostia Esto no es Donde Henry Beta le cogió el palo Me suena mucho tío Esa cosa Qué guapo Si es aquí No, es aquí Es aquí El campamento Que lo tenían ahí puesto No sé No lo sé No lo sé Pero a dónde vais Hijos míos A dónde vais Por Dios Están yendo a una cabaña ¿Qué están haciendo tío? ¿Qué están haciendo? No entres No entres No No es necesario entrar ahí Ahora es cuando aparece Beta Beta ahí Beta ahí con su pecho loba Y pum Cal Cal Madre de Dios Y yo ahí me hubiera roto la espalda ¿Qué es esto, amigos míos? ¿Qué está pasando ahí? Yo lo he dicho, yo lo he dicho Digo, Karol, tranquilízate No se tranquiliza, pues pasa esto Madre mía lo que hay ahí Y se acabó No sé, no sé, la verdad es que no sé A ver, ha estado bien Ha estado bien, me ha gustado Pero este final, tío, no sé Ahora haré la review, pero No sé, no sé Madre mía, me ha dejado todo muy confuso Todo muy... Buah Bueno, pues eso Un saludo, gente Espero os haya encantado la reacción Y nos veremos en la próxima Adiós, gente Little pig, little pig Uh-oh, let me in And there you are ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? No sé, no sé